Música Promesas a quienes recen las oraciones de Santa Brígida por un año El justificado prometió a Santa Brígida los siguientes privilegios con la condición de que ella fuera fiel a la diaria recitación de santo oficio y que garantizaba también a todo aquel que diga las oraciones devotamente cada día por el espacio de un año en las siguientes promesas Primero Cualquiera que recite esas oraciones obtendrá el grado máximo de perfección Segundo Quince días antes de su muerte tendrá un conocimiento perfecto de todos sus pecados y una construcción profunda de ellos Tercero Quince días antes de su muerte le daré mi precioso cuerpo a fin de que escape del hambre eterna Le daré a beber mi preciosa sangre para que no permanezca sediento eternamente Cuarto Libraré del purgatorio a quince miembros de su familia Quinto Quince miembros de su familia serán confirmados y preservados en gracia Sexto Quince miembros de su familia se convertirán Séptimo Cualquiera que haya vivido un estado de pecado mortal por treinta años si recita o tiene la intención de recitar las oraciones devotamente yo el Señor le perdonaré todos sus pecados Octavo Si ha vivido haciendo su propia voluntad durante toda su vida y está por morir, prolongaré su existencia Noveno Obtendrá todo lo que pida a Dios y a la Santísima Virgen Décimo En cualquier parte donde esté diciendo las oraciones o donde se digan Dios estará presente con su gracia Once Todo aquel que enseñe esas oraciones a los demás ganará incalculables méritos y su gloria será mayor en el cielo Doce Por cada vez que se resisten esas oraciones se ganarán indulgencias parciales Trece Será liberado de la muerte eterna Catorce Goza de la promesa de que será contado entre los bienaventurados del cielo Quince Lo defenderé contra las tentaciones del mal Dieciséis Preservaré y guardaré sus cinco sentidos Diecisiete Lo preservaré de una muerte repentina Dieciocho Yo colocaré mi cruz victoriosa ante él para que venza a sus enemigos Diecinueve Antes de su muerte vendré con mi amada madre la Santísima Virgen Inmaculada Veinte Lo recibiré muy complacido y lo conduciré a los gozos eternos Y habiéndolo llevado allí le daré de beber de la fuente de mi divinidad Lo passé y le daré de la fuente de la fuente de mi divinidad Lo asi